Yo ya me mordí uno, yo ya no la busco Donde este le afirmo que aquí termino este asunto Yo ya me mordí el otro, porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte es algo que yo tengo Y en este perfil nos rogamos y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Pero eso le pasa por andar jugando lo que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre el que prueba siempre vuelve a pedir más Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugando lo que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre el que prueba siempre vuelve a pedir más No es por acá No es por acá No es por acá No es por acá